Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. Es el nuevo título propio que ofrece para el curso que viene la Universitat Politècnica de València, gracias al convenio firmado con la Autoridad Portuaria de València. Una formación de posgrado que desde hace 26 ediciones impartía otra universidad. La Universidad de Comillas quería darle un rumbo distinto y ha sido la oportunidad para que puedan entrar las dos universidades. Claro que son al final, tenemos aquí buenos profesores, están especializados en temas portuarios, ¿por qué no vamos a utilizar lo que tenemos en Valencia? Se consigue así dar respuesta a una antigua y reiterada reivindicación de las universidades públicas de la ciudad de Valencia que forman parte del patronato de la Fundación Valencia Port. Aquí falta un tercer agente, que es la Universidad de Valencia, que si no está, es por problemas administrativos de última hora que por lo tanto hay que decir que en su creación esta actividad tiene como primer objetivo resolver este problema. Gracias a este convenio se incrementa la relación de las universidades con el clúster marítimo. Se ofrecerán también cursos de especialista en gestión portuaria, transporte intermodal, transporte marítimo, transporte terrestre y gestión aduanera. El máster va dirigido a completar la formación de diferentes grados. Hay mucha gente que está en el puerto y que le viene bien para completar su formación, pero normalmente para los recién titulados, pues normalmente vienen de caminos, de puertos, etcétera, etcétera, industriales también, y de ADE, porque hay mucha gente que va a organización dentro del propio puerto, de las empresas portuarias. El nivel de ocupación de las personas que han realizado el máster en gestión portuaria y transporte intermodal en ediciones anteriores roza el pleno empleo.